Se pone caliente la frontera entre Ucrania y Belarus, por el movimiento militar que se está registrando en las últimas horas, y las informaciones de que drones ucranianos han estado sobrevolando el territorio del Estado de la Unión. Ojo a esta noticia amigos, el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia informó sobre un aumento significativo en el número de unidades militares desplegadas en el territorio de Polonia y Lituania, muy cerca de las fronteras de Bielorrusia. Es decir la OTAN en las narices de Lukashenko. Según sus palabras, el número de grupos polacos ubicados en el este del país con el pretexto de reforzar la seguridad fronteriza ya asciende a 17 mil personas. Esto incluye no solo fuerzas terrestres, sino también unidades especializadas diseñadas para operaciones defensivas y ofensivas, además, en Polonia continúa la formación de una nueva división mecanizada que, según los dirigentes bielorrusos, podrá utilizarse para operaciones a mayor escala en el este del país. Es decir, ellos creen que en cualquier momento se pudiera producir una agresión de algún país de la OTAN o en su defecto un error de cálculo de Ucrania. Recientemente, las relaciones entre Varsovia y Minsk se han deteriorado significativamente, lo que ha obligado a ambas partes a incrementar la actividad militar en las zonas fronterizas. Recordemos que en la frontera de Bielorrusia con Ucrania está ubicado una tercera parte de su ejercito en caso de repeler una acción que se salga de control parte de la OTAN. También se informa que Alemania ha intensificado sus esfuerzos para formar la 45ª Brigada de Tanques, que estará estacionada en Lituania. La medida es parte de la estrategia general de la OTAN para fortalecer el flanco oriental de la alianza en medio de tensiones con Rusia y Bielorrusia. De otro lado de la información, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los combates en la provincia rusa de Kursk han ascendido a más de 11.400 militares, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo el informe dice que, las tropas ucranianas perdieron 89 tanques, 42 vehículos de combate de infantería, 74 vehículos blindados de transporte de tropas, 635 vehículos blindados de combate, 371 vehículos, 85 piezas de artillería, 24 lanzacohetes múltiples, incluidos 7 lanzamisiles y Mars y 5 MLRS, 8 lanzadores antiaéreos, 2 vehículos de transporte y carga, 22 estaciones de guerra electrónica y 7 radares contra batería, 2 radares de defensa antiaérea, 8 equipos de ingeniería, incluidos 2 vehículos de ingeniería de demolición y una unidad de desminado UR-77, según el organismo. La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que Ucrania está sufriendo daños muy grandes en el frente, lo que podría llevar a la pérdida de la capacidad de combate de todas sus fuerzas armadas. Subrayando que el Kiev padece un vasto deterioro tanto en personal como en equipamiento, dijo, por un lado, esto conlleva la destrucción del frente en las zonas más importantes, mientras que las pérdidas pueden llevar simplemente a la pérdida de capacidad de combate de todas las fuerzas armadas, de Ucrania, que es lo que perseguimos. El diputado iraní anunció el suministro de misiles a Rusia. Ahmad Barzayez Ardestani, miembro del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, confirmó el suministro de misiles y drones a Rusia, a pesar de las recientes negativas de la misión iraní ante la ONU. Según él, Irán cambia armas por alimentos y moneda, eludiendo las sanciones. La información sobre este asunto es publicada por Iran International. Ardestani admitió que entre Rusia e Irán se realiza trueque. Los europeos están vendiendo armas a Ucrania, la OTAN participa activamente en el conflicto, entonces ¿por qué no apoyamos a nuestro aliado? Dijo Ardestani, añadiendo que la cooperación con Rusia ayuda a Irán a eludir las sanciones. Es de destacar que el reconocimiento del legislador iraní se produjo menos de un día después de que la misión iraní ante la ONU negara información sobre el suministro de misiles balísticos a Rusia, publicada anteriormente en The Wall Street Journal. La parte rusa no ha comentado oficialmente la información sobre el supuesto suministro de misiles. Un alto funcionario ucraniano dijo este lunes que los países socios occidentales deben permitir que Ucrania use las armas que le han suministrado para atacar almacenes militares dentro de Rusia debido a las fuertes sospechas de que Irán ha proporcionado misiles balísticos para el esfuerzo bélico del Kremlin. Estados Unidos ha informado a sus aliados que cree que Irán ha enviado misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press durante el fin de semana. Los países occidentales que apoyan a Ucrania en la guerra han dudado en permitir que su ejército ataque objetivos en suelo ruso, temiendo verse arrastrados al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el jefe de la oficina presidencial ucraniana dijo que la protección no es una escalada. La Guardia Revolucionaria iraní niega el envío de misiles a Rusia. Un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que Irán esté suministrando misiles balísticos a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania, una alegación que está estudiando la Unión Europea, informa EFE. No se ha enviado ningún misil a Rusia y cualquier afirmación en este sentido es guerra psicológica, dijo el subcomandante del cuartel general Katam Al-Ambiyah, el general Fazlo Yanosari, en unas declaraciones recogidas por la agencia ILNA. La postura de la República Islámica de Irán respecto a la guerra en Ucrania que se ha anunciado repetidamente es que no apoya a ninguna de las partes involucradas, añadió el militar de Katam Al-Ambiyah, cuartel general unificado de las Fuerzas Armadas iraníes. Israel pronto tendrá que paladear un amargo sabor a venganza por sus malvadas acciones y la respuesta de Irán será diferente, según afirmó el domingo Osein Salami, el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, citado por la agencia iraní Taznim, en su discurso en una conferencia cultural celebrada en el país persa. El comandante del CGRI destacó que Israel y sus aliados deben darse cuenta de que se acerca una respuesta inevitable de la que tomarán grandes lecciones, y no deberían jugar más con fuego. En cuanto a la fecha y el blanco de un posible ataque, el comandante iraní aseguró que este misterio se resolverá para todos a su tiempo. El régimen israelí, rodeado de musulmanes en un enclave ocupado, está temblando día y noche ante la pesadilla de una acción de represalia definitiva por parte de Irán, subrayó Salami, advirtiendo que la respuesta de Teherán contra el país hebreo esta vez será diferente e impredecible. Una nueva advertencia a Tel Aviv por parte de la nación persa se produce en medio de las tensiones en Oriente Medio que han aumentado drásticamente tras el asesinato el pasado 31 de julio del entonces líder del Buró Político de Hamas, Ismail Aniyah, durante su visita oficial a Teherán. A su vez, el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Hamenei, lanzó el mes pasado una advertencia contra cualquier forma de retirada o de compromiso en el conflicto del país persa con Israel, invocando el concepto de ira divina. Hamenei condenó lo que describió como guerra psicológica enemiga destinada, dijo, a presionar a Irán para que reconsidere cualquier plan de represalia contra Tel Aviv. El Ministerio de Defensa de China ha anunciado este lunes que en septiembre se realizarán ejercicios navales y aéreos conjuntos con Rusia. De acuerdo con el plan anual y el consenso entre China y Rusia, militares rusos enviarán fuerzas navales y aéreas para participar en el ejercicio Norte Barra Diagonal Interacción 2024, que China celebrará en los mares y el espacio aéreo pertinentes del Mar del Japón y el Mar de Ojox que en septiembre, reza el comunicado. Según el organismo, los simulacros tienen el objetivo de profundizar el nivel de coordinación estratégica entre los ejércitos chino y ruso y mejorar sus capacidades para responder conjuntamente a las amenazas a la seguridad. Asimismo, se informa que buques navales de ambas naciones organizarán su quinta patrulla marítima conjunta en aguas del Océano Pacífico, mientras que China también participará en el ejercicio estratégico Océano 2024 del ejército ruso. Lo que en su defecto esto desencadenaría la escala del conflicto a nivel regional en julio, China y Rusia ya realizaron ejercicios conjuntos navales Joint CA-2024 en el Mar de la China Meridional. Las tropas rusas liberaron el pueblo. Bodyanoye. Se informa de un nuevo éxito de las fuerzas rusas en el frente de Ugledar, la liberación de la aldea de Bodyanoye, situada al noreste de Ugledar. Se espera la confirmación oficial de esta información por parte del Ministerio de Defensa ruso. De confirmarse la información, este será un hito importante en el desarrollo de las operaciones ofensivas en la zona. La liberación de Bodyanoye es de importancia estratégica, ya que permite a las unidades rusas tomar el control de fuego de la ruta de suministro clave para las tropas ucranianas, que va desde la aldea de Bogoyablenka a Ugledar. Por lo tanto, las formaciones ucranianas pueden encontrar serias dificultades para asegurar sus fuerzas en esta dirección, lo que podría debilitar significativamente sus capacidades de defensa. Bodyanoye ha estado bajo control de las fuerzas armadas de Ucrania durante mucho tiempo y su liberación será un paso importante para que las tropas rusas avancen hacia Ugledar, uno de los nodos estratégicos. En la zona de Slavyansk fue destruido un punto de despliegue temporal de las fuerzas armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros. Las fuerzas rusas destruyeron un sitio de despliegue temporal para militares ucranianos y mercenarios extranjeros en la ciudad de Nikolaevka, controlada por Kiev, ubicada cerca de Slavyansk en la República Popular de Donetsk. Así lo anunció Vladimir Rogov, representante de la administración de la región de Saporosye. Según las fuentes, el ataque causó graves daños tanto al personal militar ucraniano como a sus aliados extranjeros que participaron en las operaciones en este sector del frente. Aún no se han revelado los datos exactos sobre el número de muertos y heridos, pero se sabe que entre los liquidados se encontraban comandantes de alto rango y especialistas involucrados en la coordinación de las operaciones militares de las fuerzas armadas de Ucrania.